Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de hacer nuestra meditación que corresponde a este día en que celebramos la conversión de San Pablo. La palabra conversión siempre es como, ¿qué significa realmente convertirse o convertirse en qué? La conversión en cristiano, convertirse de pagano a cristiano, convertirse de perseguidor a cristiano o convertir la vida. Creo que esta última frase, convertir la vida, es la que nos interesa a nosotros. Convertir, ciertamente, la definición que hoy día más podríamos aplicar a este cambio que ha hecho San Pablo, él mismo le llama una metanoía, un cambio de mentalidad, es al uso de la palabra conversión en el ejército. La conversión, cierto, es mirar hacia otro lado, es conversión a la izquierda, mirar todos a la izquierda, conversión a la derecha, mirar todos a la derecha. Conversión a Cristo, mirar a Cristo, eso es. San Pablo deja de ver a Cristo como un enemigo y lo ve ahora como un amigo. Lo deja de ver como un humano más y lo ve como Dios. Deja de perseguir la idea de Cristo y lo comienza a seguir. Entonces, nosotros también podemos vivir esta conversión. Dejar de pensar en este ser católico a mi manera o ser cristiano a mi manera y volvernos de verdad de la manera que Cristo quiere. Dejar de ser este cristiano tibio o ni siquiera tibio, un cristiano frío, para dejarnos de verdad encender por el amor del Espíritu Santo. Que ojalá, como San Pablo que hace todo este cambio de su vida y que él lo reconoce después en todo momento cuando leemos sus cartas, reconoce este cambio, ojalá nosotros también tengamos un cambio de mente, una conversión hacia Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.